La Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aceptó la disculpa pública que vertió este martes el excandidato a la Alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla. Sin embargo, aclaró que todavía queda mucho por trabajar en materia de género. Explicó que no pudo responder el Twitter del Procurador de la Federación, pues se encontraba atendiendo la situación del elemento de policía asesinado, por lo que fue hasta este miércoles al mediodía que respondió. Durante entrevista con medios de comunicación, la alcaldesa reiteró que siguen pendientes las medidas sancionatorias por parte del Tribunal Electoral del Estado, por la denuncia que inscribió contra Ricardo Sheffield por violencia de género el año pasado. Fue en mayo cuando el entonces candidato a la Alcaldía, Sheffield Padilla, denostó a la también candidata Gutiérrez Campos al señalar que por ser mujer solo podía ejercer como tesorera. Al cuestionar a la alcaldesa si quedaba conforme con la disculpa, reiteró que no solo se trata de ella, sino de que se radique la violencia contra todas las mujeres. Saúl Guadalupe Andrade Ayala, elemento de la Policía Municipal de Penjamo, perdió la vida a causa de un accidente vial en la carretera estatal que comunica a los poblados La Herradura y El Tlacuache. El hecho registrado la mañana de este miércoles fue confirmado por la Dirección de Seguridad Pública a través de un comunicado. El uniformado había concluido su jornada laboral y a bordo de una motocicleta se dirigía a su domicilio, cuando colisionó con un vehículo Toyota que conducía una mujer. Un reporte alertó a las autoridades al que una vez confirmado llegaron los paramédicos quienes confirmaron el deceso del policía debido a los golpes que recibió durante el percance. Ahí mismo se brindaron los primeros auxilios a la conductora del vehículo, cuyo estado de salud se reportó como estable. La zona fue delimitada por los policías quienes esperaron la llegada de los agentes de la Fiscalía General del Estado. Los niños de 5 a 11 años que no tengan ninguna dosis o que les falte alguna de vacuna contra la COVID-19 podrán recibirla a partir de mañana jueves en siete municipios de Guanajuato. La Delegación del Bienestar dio a conocer que llegaron a Guanajuato un total de 46.620 dosis del biológico Pfizer, que serán aplicadas en León, Guanajuato Capital, San Miguel de Allende, Celaya, Acámbaro, Salamanca e Irapuato. Se recuerda que los niños deben presentar su CURP, comprobante de primera dosis en caso de solicitar la segunda, su credencial de vacunación y su registro en la plataforma MiVacuna. Los puntos donde serán aplicados los biológicos a partir de mañana jueves a las 8 de la mañana ya los tienes publicados en nuestro portal. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.